Estamos en Chucheros, en el vacío colombiano y estamos saliendo de Chucheros. Estamos a una hora y quince minutos de Buenaventura en la expedición Museo Borrán de Silve, que va terminando, pues, inicia su terminación a estas horas de la tarde, este domingo, el 7 de septiembre, en la cascada de Chucheros. Hay una persona más que se va a montar la lancha. Se van recorriendo acá. Cuando vinimos, Andrés, caminamos hasta acá, pero desde Juan de Dios, y vinimos caminando por toda la playa. ¿Pero caminando por toda la playa? Sí, caminando por toda la playa. El picho de... ¿Qué llegamos aquí? Y llegamos aquí, y para devolvernos, ya lo hicimos por las escaleras. Ah, claro, eso fue a mí. Ya. La edición Museo Borrán de Silve, que va concluyendo este domingo, el 17 de septiembre. ¡Suscríbete al canal! Ruff, ruff, ruff.